Así lo confirmó el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros. Las nuevas instalaciones de los bomberos en Pérez Celedón serán una de las más modernas del país. Contará con un piso especial que será más resistente y con lo último en tecnología. Y que es una sede que nos costó casi 2 mil millones de colones, con características muy singulares que ya las podremos ver en su momento, pero por ejemplo, para adelantarle alguna, el piso no lleva varilla. Todos estos pisos tienen que llevar una cama de varilla y todo bien armadito. Ese piso no lleva varilla, lleva fibra de carbono. ¿Por qué? Porque es mucho más resistente la fibra de carbono para efectos de las máquinas, que son máquinas muy pesadas. Las unidades extintoras son muy pesadas, las actuales mucho más. Esta estación contará con varios espacios importantes dentro de la enorme estructura que ya está muy adelantada contiguo al Parque Vial en Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón. Dentro de la distribución hay zonas para realizar capacitaciones y otro tipo de trabajos. Además es una estación de bomberos donde vamos a tener dos tanques de 30 metros cúbicos para reaprovechar el agua, para guardar agua en invierno. Es una estación de bomberos con un pequeño auditorio para formación y en general es un paso adelante gigantesco para todo lo que es el cantón de Pérez Celedón. Además de la moderna estación de bomberos, otro de los puntos que destacó el jerarca fue el centro médico que estará listo en los próximos meses y que servirá de gran ayuda para las personas que antes tenían que ir hasta San José. Y en el centro médico incluso vamos a tener ya servicios de rayos X, vamos a tener terapia física de forma que nuestros clientes de lo que es propiamente el seguro obligatorio de automóviles y riesgos del trabajo no van a tener que salir del centro médico para irse a tomar una radiografía a otro lugar y quienes ocupen terapia no van a tener que desplazarse en algunos casos hacia San José en otros casos ya la estábamos dando por acá en un lugar que teníamos ahí especialmente contratado pero ya la van a recibir ahí directamente en el INSS y entonces eso significa que vamos a mejorar el servicio, que vamos a disminuir tiempos de incapacidad y que en general la atención médica que vamos a dar es mucho mejor a la que estamos dando en este momento. Se espera que en las próximas semanas la nueva estación de bomberos esté terminada y sirva para que el Benemérito Cuerpo pueda realizar un mejor trabajo en el Valle del General y en la región sur de Costa Rica.